Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo más de Final Fantasy IX. Hoy nos toca el capítulo 49 y bueno, nos queda buscar un poco más de cosas, ¿no? Antes de continuar, como ya sabéis, con la historia principal, que era entrar en el antiguo castillo de Ibsen, que está aquí marcado en el mapa, como ya lo vimos anteriormente. Así que esto vamos a dejarlo para, seguramente, pues el siguiente capítulo, o los siguientes, ¿vale? Ahora vamos a intentar, bueno, eh... Un momento, para empezar, aquí no acabo el capítulo, ¿verdad? Lo dejamos en el bosque de chocobos. Porque la misión que íbamos a hacer hoy, pues, era esta, ¿no? Entrar en el bosque de chocobos y en la ensenada, ¿no? Para sacar los últimos chocofragmentos que nos quedan, para completar una chocografía, ¿no? Que era mar, la que nos daba la opción a cambiar a choco al dorado, al color dorado, al último color. A ver, por aquí no es. Vamos a ver. En serio, es que no sé por qué nos sale marcado esto en el... Vamos, no empezamos donde lo dejamos, ¿no? Ahí. Venga, vamos. Vaya vuelta más tonta hemos dado, tío. Pudiendo empezar el episodio en este punto, ¿no? Donde lo guardamos, pero bueno. Igual, igual, no sé, es por dar a continuar en lugar de cargar, pues... En fin. Genial. Nos bajamos del barco. Vamos a llamar a Choco, eso sí, que es importante, que si no, no hacemos nada. A ver, Choco, ven a mí. Yo te invoco. Tus patitas azules. A ver. Un segundo. Quiero mirar cuántos chocofragmentos tenemos. Tenemos dos. Y nos quedan cuatro. En total, como ya os dije más de una vez, pues eran seis, ¿vale? Y ahora, pues, los últimos, imagino que se encuentran aquí y... Bueno, tanto aquí como en la ensenada, ¿no? Así que vamos a ello. A ver lo que tardamos, chicos. Venga. A ver. Genial, pues mira. Aquí tenemos el primero. Muy bien, ha salido. Vale. A ver cuánto tarda en aparecer el siguiente, chicos. Voy a hacer cortes, ¿vale? Porque evidentemente no sé cuánto va a tardar en salir estos malditos chocofragmentos, estas piezas, ¿vale? Así que el siguiente, pues... Volveré otra vez a hacer otro corte. A ver. No ha salido. Bueno, pues sí. Los tres que nos quedan, pues haré cortes hasta conseguir los cuatro, chicos, ¿vale? Que nos quedan. Para hacer un total de seis. Así que... Bueno, pues... Hasta ahora. Genial. Bueno, esto parece que está yendo bastante seguido, ¿eh? El segundo que obtenemos. El cuarto, en total. Chicos, ya tenemos cuatro. Esto está yendo bastante bien. Muy rápido, ¿no? Pensaba yo que iba a tardar más. Joder, si lo sueno corto. Pero bueno, en fin. Vamos a ver si en estos veinte segundos encontramos el siguiente. Imagino que a lo mejor ya... Los dos que nos quedan... Igual están en la ensenada, ¿no? Porque de aquí hemos encontrado cuatro. En total. Justo los que tenemos, ¿no? Además. En la ensenada creo que no llegamos a buscar ninguno. Pero bueno. A ver lo que tarda, ¿no? Antes de... Volver a encontrarlo. Pues si veo que no está por aquí. Iré a la ensenada y... Bueno, pues... A ver si está o no allí. Así que venga, otro corte. Chicos. Hasta ahora. Me parece a mí... Me parece a mí, chicos, que los que nos quedan van a estar aquí, ¿no? Porque el siguiente, como veis, está otra vez aquí en el bosque. Es el quinto. Que encontramos. El tercero en este momento, ¿vale? En este capítulo. Con lo cual, nos queda uno. Y... Por tanto, pues... Me hace un poco dudar, ¿no? Si está aquí o estará en la ensenada. Voy a seguir, evidentemente, excavando más. Pero es que ya el último... Es que no sé. Es que aquí hemos encontrado cinco en total. Los que tenemos. Vaya. Y... A no ser que esto cambie en esta versión. Versión de PC. Pues... Referente a la versión original. Pues no sé. Igual aquí están todos aquí. Pero vamos. Yo recuerdo perfectamente que... Habían... Habían tres o cuatro en el bosque. Y otros dos o tres en la ensenada, ¿no? Pero es que en este caso... Hemos encontrado cinco de golpe aquí. ¿Dónde coño está este tesoro, tío? A ver. No, por aquí no está. Bueno. No, aquí está. Justo. Joder. Bueno. Vale. Por cierto. Tenemos el nivel casi 70 con Choco, ¿eh? Nivel muy alto, tío. Altísimo, ¿no? Creo que es la primera vez que he llegado a tanto nivel con Choco. En todas las partidas que he jugado, ¿no? A ver. Nivel 66. Vale. Al llegar al último, que es el 99, pues nos dan un logro. En esta versión, ¿vale? No sé si llegaré o no, pero bueno. Imagino que sí. A ver. Puntos. 6.700. Objetos. Bueno. Prácticamente ya los tenemos todos, ¿no? La túnica de poder. Anillo protector. Creo que también lo tenemos. Aro alado. Perdón. La carta del... Ese tipo de carta. Éter. Hermano Bruto. Sí. Creo que está todo. Bueno. Ya no merece la pena gastar puntos aquí. Vale. Último corte, chicos. Último corte. Voy a seguir aquí excavando. A ver si por un casual, pues, encuentro el siguiente. Vale. Así que, bueno. Se veía venir. Bueno, esto era de esperar, ¿no? El último que nos quedaba, efectivamente, estaba aquí. La ensenada, chicos. Vale. Así que... Ya, bueno. Los tenemos todos. Ahora, Mene nos tiene que decir que, tras juntar este último con los demás que ya hemos conseguido, pues, se le forma una chocografía. Y ahora, pues, iremos a buscarla. Vamos a acabar esto. Que se acabe el tiempo. Vamos a seguir picando, a ver. Que ya prácticamente no nos dan cosas útiles. Venga, encontramos los ocho, venga. Encontramos los ocho. Vamos ahí. Bien. Alá, Mene. Suficiente. Ya. Bueno. Ni en el bosque ni en la ensenada, pues, hace falta venir. Porque ya, ahora con chocos dorados, solamente queda buscar el jardín flotante. Que es igual que esto, una zona para excavar. Aunque el suelo está mucho más duro. Pero, en fin. A ver. Has encontrado todos los chocofragmentos, ¿verdad? Ahora tienes la chocografía completa. Bien. Bueno. Choco dice que ya has desenterrado todas las chocografías que había aquí. Vale. Dice que en algún lugar puedes ir usando la pimenta letal. Vale. Entonces. Ahora, pues, entramos en el menú con choco. De la chocografía. Si vemos que tenemos de la nada, 21. Ha aparecido una más de la nada, ¿no? Sin encontrarla. Que es... A ver, ¿cuál es? Ah, pues, es esta. Vale. Me sabía que era esta. Mar. Pero es mar neblinoso. Esta es. Chicos. La que nos da ahora, pues, el poder... De volar a choco, ¿no? Así que vamos a buscarlo. A ver lo que tardamos. Y a ver dónde está, por cierto, esta chocografía. Vamos allá. Estaba justo entre el continente exterior y el de la niebla. Vamos a ver. Vamos a ver un poco más de rapidez a choco. A ver. Va a ser fácil encontrarla, ¿no? Como eso espero. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí, por aquí. Tiene que estar ya. Vamos a ver. Venga, choco. Vamos. Advierte que por aquí hay algo cerca. Ahí, ahí. Vale, vale. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Venga, vamos bien. Venga, venga. Vamos, choco. Pica fuerte ahí. Venga, déjate el pico ahí. Vamos ahí. A ver. Por la cámara. Así. Ahora. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Hola, maestro. Último viaje. Última vez que vengo. Por fin. Ya te dejo dar por culo. Ya tus poderes no van a hacer falta más. Que me los otorgues. Viajero nostálgico. Viajero nostálgico. Perdona. Aguardamos tu regreso. Me trago. Vale. El poder de volar. Joder. Que bien, tío. Vamos a ver. Vale. Bueno. No se queda claro, ¿verdad? Solamente en los bosques podemos despegar. Y en los mismos bosques, pues, aterrizar. No tiene que ser, evidentemente, el mismo bosque para despegar. Y el mismo bosque para aterrizar, ¿vale? Simplemente con buscar cualquier bosque, pues, sirve para despegar. Y cualquier bosque, pues, para estar en suelo, ¿vale? Así que estar en tierra. Vamos a ver. Entonces, ahora que tenemos a Choco este, pues, vamos a buscar el jardín, chicos. El jardín flotante. Vamos a intentar buscar unas sombras que están dispersas por todo el mapa. Que, por cierto, la ubicación puede variar de esto, ¿vale? No sé si creo que en el capítulo anterior lo vimos, ¿no? Una sombra un poco rara en el suelo. Una sombra negra. Pues, al estar con Choco volando sobre encima, pues, si usamos una pimienta letal, salimos pitando hacia el jardín, ¿no? Así que la cuestión está en buscar esto ahora porque en el mapa no se ha demarcado, ¿vale? Es decir, tenemos que ir por todo el mapa ahora mismo para buscar esta sombra que puede estar en cualquier sitio. Aunque habían cinco ubicaciones exactas que pueden estar en sitios diferentes, pero... A ver un momento, espérate. Vamos al que nos dice por un cuasol, mene. Al ver a Choco dorado. Vamos a ver. Que tengo curiosidad. A ver. Te felicito. Por aquí también ha pasado algo bueno. Ah, ¿sí? El que has averiguado. A ver, cuéntame. Vale, creo que usando este poder podrías ir al paraíso que estoy buscando. Vale, sí. El paraíso de Chocobos. Perfecto. No es el jardín, es el paraíso. Y esto sí que nos sale marcado en el mapa. Pero bueno, está situado... Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Porque en el siguiente capítulo seguramente pues iremos allí. Vamos a ver. Entonces, aquí tampoco se puede encontrar nada más, ¿verdad? Vale. Perfecto. Bueno. Pues venga. Bien, pues vamos a empezar a situarnos, chicos. En la descripción de este vídeo os voy a dejar una imagen, ¿no? Una pequeña imagen para que veáis dónde están situadas las cinco posibles manchas oscuras. O sombras oscuras, como queráis denominarlo, ¿vale? Para que, bueno, pues al usar una pimienta letal con Choco volando, como es ahora, como veis. Ahora estamos aquí despegando. Para... A ver, no, Choco. Sube. Alza. No, no bajes, tío. ¿Qué coño haces, Titan? Tienes miedo te va a volar, tío. Venga, hombre. Álzate ahí. Muy bien. A ver. Pues revisando la imagen, si ya estáis viendo la pantalla, pues... La primera posible sombra puede estar aquí cerca, ¿no? Cerca de Alexandria. Ahora si con un poco de suerte está aquí. A ver. Aquí. No. No parece que esté. A ver, un momento. ¿Por qué pone aquí una... A ver, una exclamación ha puesto aquí. A ver. Ah, no. Vale, para bajar. Vale, vale. Para bajar. Me he despistado. Perdona. Nada. Sigamos buscando. Aquí no está. Vale. Siguiente punto que puede estar es en mitad del mapa. Justo, además, donde buscamos una... Una grita, ¿no? Era un agua burbujeante, ¿no? Que estaba aquí en mitad del mar. Por aquí también puede ser que esté esta sombra. Pero, ¿es el caso? Parece que no. En este caso. Vale. A ver, sigamos por aquí. No, no aparece. Muy bien, pues sigamos avanzando por aquí. A ver. Mira, ya la he visto. Mira, mira. Localizada, chicos. Esta es. Esta es. Aquí veis. En mi caso no ha salido aquí, ¿vale? Pero a vosotros, como os he dicho, esta ubicación puede variar. Puede aparecer, como veis en la imagen que os he dejado en la descripción, pues en esos puntos, ¿vale? Eso sí, cuando ya encontremos el jardín flotante, luego ya la siguiente sombra sale marcada en el mapa, ¿vale? ¿Dónde está situada, chicos? Para que sepáis, bueno, un poco más fácil encontrarla, ¿no? En el punto exacto. Vale. Aquí está, pues venga. Hacia arriba. ¡Yupi! ¡Wow! Estamos en el cielo, tío. Hostia puta. Este sitio es un poco peculiar, ¿eh? Porque no solamente se pueden encontrar cosas con Choco, sino también un jefe secreto, que imagino que muchos, ya sabéis cuál es. Que es Ozma, ¿vale? Ozma se supone, o se considera que es el más difícil de todo el juego, pero para mí no lo es. Es bastante sencillo, la verdad. Cuando ya el equipo se está en un nivel, pues muy alto. A ver, ¿te has dado cuenta? Estamos en una isla que flota en el cielo. Cuando bajamos a tierra, quizás estemos en otro sitio. Compruébalo abriendo el mapa con el botón 1. Vale. Como os he dicho, al bajar a tierra, pues... Este jardín sale marcado en el mapa, ¿vale? La siguiente ubicación. Donde esté situada. Muy bien. El suelo parece bastante duro. Pues sí, para mí eres más extraño tú, Mene. Qué buena esa gitán. Muy bien. Vale, pues... Vamos a excavar, ¿no? Aquí lo que se encuentra, básicamente, son las tres últimas chocografías que nos quedan. Tenemos 21 en total, pues... Hostia puta, fijaos cómo... Excava choco ahora, tío. Cómo pica. Pica, que da miedo, tío. Hostias. Vale, a ver. Creo que tardamos en encontrarlas, chicos. Ya que estamos, pues vamos a sacarlas. Las tres que nos quedan. Vamos a ir por aquí, venga. Aquí está. Venga, pica ahí, choco, pica ahí. Venga. Sin miedo, dale fuerte, venga. Sí, pero sacala, capullo. Ahora. Vale, mira, la siguiente. Lo hemos encontrado, perfecto. Nos quedan dos en total, ¿eh, chicos? Dos. Solamente dos. Y tenemos el listado completo. Luego falta buscar las que nos quedan. Antes de enterrarlas. Vaya, me refiero. Eres un experto, ya lo sé. Soy un pro, tío. Soy un pro aquí con choco ahora. Buscando... Buscando tesoros. Ya lo sé, MN. Por favor, choco, venga. Pica ahí, que paso y te pago. Vale, bueno. A ver. Aquí se supone que es bastante difícil llegar a ocho tesoros, ¿eh? Porque, bueno, prácticamente es que no da tiempo, yo creo, ¿no? Llegar. Pero bueno, tampoco es imposible. En fin. Eh... A ver. No, quiero... Interrogar a choco. A ver. Nos he encontrado... Esta, creo. Isla olvidada. Tenemos esta, que no estaba accesible, pero ahora con choco dorado, pues sí. Nos quedan dos, efectivamente. Nos queda isla espectral, si no me equivoco, que va debajo de esta. De isla exterior 2. Y... Esta no sé cuál es, ahora mismo. No me acuerdo. Ahora saldrá, imagino, ¿no? Vamos a ver. Y las que nos quedan por buscar, por cierto, por desenterrar, son estas. Meseta olvidada. Eh... Y... Y... Los cuatro tipos de vaos. De vaos, perdón. Vao olvidado, vao lejano. Vao sinuoso. Y vao isleño. Y estas tres. Muy bien. A ver. Mira, la segunda. Joder, tío. Qué poderío, choco. Tienes encima ahora, tío. Venga, a ver si encuentras aquí un... No, por aquí no está. Por aquí, por aquí sí. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Tica ahí. ¿Qué cojones? ¿Dónde coño está esta, tío? ¿Qué broma es esta? Vaya vuelta más tonta va. He mordado. Me cago en todo el día. Y ni siquiera la hemos encontrado. Joder. Choco, muy mal, eh. A ver. ¿Cuáles hemos encontrado ahora? Isla Espectral, efectivamente. Que es la que os he dicho antes. Y nos queda esta. Nos queda una. A ver. Eh, vale. Así me gusta. Muy bien. Qué bueno eres, choco. Qué bueno, tío. Qué bueno. La última. La última, la última. Muy bien. Entonces aquí tampoco ya hace falta pulvulcar nada, ¿no? Ya prácticamente pues está esto completo, chicos. Tema de chocografías. Está todo... Está todo finiquitado. Muy bien. Qué poderío. Choco, tienes encima, tío. Has encontrado las tres chocografías en tres... rondas diferentes, ¿no? Joder. En tres de tres. Qué bueno, tío. Venga, sí. Ya saca mierda. Sácame antídotos. Sácame... Cimienta letal. Agujas de oro. Lo que quieras. Ya me da igual. Lo que saques. Ya me da exactamente igual. Choco. Venga, por aquí no hay nada. Bueno, le he por saco ya. Se acabó, venga. A ver. ¿Cuál es la última, no? Que nos quedaba. Tengo un poco de intriga. ¿Cuál es? Vale, sí. Ya lo sé, mene. Lo sabía antes que tú, hijo. Lo sabía antes que tú. Pero bueno. Vale, nos está hablando del paraíso, ¿no? Sí. Sin duda, Choco se muere por ir. La clave para llegar es la primera letal. Al menos eso creo. Bueno. A ver. ¿Qué nos cuentas, Choco? Es esta. Isla exterior. La primera. Luego está esta. La segunda. Luego están estas dos. Vale, pues... Bueno, nos quedan... Tenemos 15 en total. Nos quedan 9. Pues ya que hemos encontrado esto, chicos. ¿Qué es partidísimo en el siguiente capítulo? Pues buscamos la que nos queda, ¿no? Y ya zanjamos todo el tema de este Chocobo. Vale, buscamos también, por cierto. Creo que nos queda una grieta por conseguir. Una grieta o un agua burbujeante. Por sacar. Junto con estas chocografías. Vale, así ya pues zanjamos por completo todo esto. Todo el tema de las chocografías, grietas. Y aguas burbujeantes. Vale, así que... Bueno. Un poco más. Vamos a bajar a tierra. ¿Cómo se bajaba? A ver. La cuerda. ¿Dónde está la cuerda para bajar, tío? Ah. Vale, venga. Abajo. Vale. Ahora... Epa, le ha desaparecido la mancha, tío. Ya no está. Vale, ahora está. Fijaos. Aquí está. Marcado, ¿vale? La siguiente ubicación está aquí. Puede estar aquí. Puede estar en otro sitio. Pero ahora sale marcado el mapa, ¿vale? Los cinco puntos que os he mostrado en la descripción del imagen. Pues es donde puede estar situada la siguiente ubicación, chicos. Pero bueno, ahora es más fácil localizarla, ¿no? Bueno, eh... A ver, vamos a guardar. Vamos a bajarnos con Choco en este bosque mismo. Venga, a ver. Y vamos a dejarlo aquí en medio, venga. Baja, Choco. Muy bien. Pues... Bueno, espero que el capítulo os haya gustado, ¿no? Espero que hayáis aprendido cómo llegar al jardín flotante, que no es tampoco difícil, pero tampoco es fácil llegar. Más sabiendo con qué hay que utilizar esta técnica, ¿no? O esta táctica, como queráis decirlo, para llegar al jardín. El usar la pimenta letal sobre estos puntos negros, ¿no? Así que... Bueno, nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima.